Hola amigos, soy Pedro Telemaco para Fertones TV. Desde mi blog hombre de éxito, a guy for a man, pedrotelemaco.com. Yo quiero hablarles de algo que yo llamo ese medio pocillo, ese me time, ese espacio de tiempo fundamental, que a mí, por ejemplo, en mi caso personal de 3 a 3 y media, todos los días que voy fuera del aire. Eso que dicen, lights are on nobody's home, pues a mí me pasa. Obviamente, al haber vivido en España, estoy familiarizado con el concepto de la siesta. Y es como lo he podido incorporar acá. Y a veces me tomo 15, 20 minutos a través de una meditación guiada o con música, cierro los ojos, no me voy del planeta, no me duermo profundamente, y es lo que me ayuda a establecer el puente, a cruzarlo, y estar listo para seguir ganando batallas. Recuerda siempre que me vas a estar viendo por aquí, por Fertones TV, desde mi blog hombre de éxito, a guy for a man, pedrotelemaco.com. Gracias siempre por permitirme hablarte de mi verdad. Te veo pronto.